Justifica el Secretario de Gobierno La nula actuación de la policía durante el enfrentamiento de la escuela primaria Juan Ortiz Murillo Antorcha campesina No debe meterse en problemas que no le incumben, señalan maestros democráticos La soberanía de Michoacán y la integridad de las personas no tienen precio Sarbelio Molina Vélez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre Les saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 5 de febrero del año 2015 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias El Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán Justificó la pasividad de la policía durante el enfrentamiento que se registró en una escuela primaria de esta capital Aquí los detalles Si mantener instituciones de seguridad competentes significa pagar un precio muy alto Debemos recordar que nuestra soberanía e integridad no tienen precio Señaló Sarbelio Molina Vélez, diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán Durante su discurso en la conmemoración de las constituciones de 1857 y 1917 Ceremonia en la que también resaltó las cualidades y la importancia de la Carta Magna que hoy nos rige La constitución es entonces el instrumento que al consagrar los dos principios liberales fundamentales Derechos fundamentales y división de poderes Funciona como base del sistema normativo que rige una comunidad Asimismo mencionó que México en lo general y Michoacán en lo particular Se desenvuelven en un medio cargado de tensiones e intereses En donde existen amenazas que no deben minimizarse Por lo que corresponde a nuestras instituciones de seguridad asumir el importante papel de repelerlas En dicha ceremonia hizo acto de presencia el presidente estatal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina Así como el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina Estamos en contra de actos de violencia y de intromisiones de grupos que no tienen que ver con los conflictos magisteriales Indicó el secretario de organización de la sección 18 de la CENTE, Salvador Almanz Hernández En entrevista a las afueras del Congreso local, el representante del ala democrática señaló que su presencia en el Congreso de Michoacán Es demandar justicia en el caso de Ayotzinapa, la presentación con vida de los jóvenes normalistas Así como la creación de una nueva constitución donde se plasmen las necesidades sociales Requerimos una nueva constitución, vamos por un nuevo constituyente, por una constitución que tenga el carácter social Por eso es nuestra visita a este espacio el día de hoy, que es de manera simultánea en todo el país La CENTE está visitando todos los congresos locales en el país El recorrido de los agremiados a la CENTE inició en Palacio Municipal para avanzar sobre la calle Allende Y subir hacia Palacio Legislativo por la avenida Virrey de Mendoza Esto con el afán de evitar una posible confrontación con Antorcha Campesina Quienes mantienen un plantón a las afueras de Palacio de Gobierno El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina Indicó que los elementos de seguridad no actuaron contra los manifestantes que se enfrentaron en días pasados En la primaria Juan Ortiz Murillo Porque tenían la instrucción de salvaguardar la integridad de los menores que se encontraban dentro del inmueble En entrevista, el encargado de la política interna de Michoacán Insistió que será solo la Secretaría de Educación en el Estado A través de su titular, Armando Sepúlveda López Quienes tomarán cartas en el asunto Esto derivado de los destrozos que maestros del ala democrática Realizaron en una oficina de la dependencia estatal El secretario de Educación, insisto, tendrá que tomar las acciones legales Y si él considera que todo esto raya en un perjuicio al patrimonio del Estado Él tendrá la facultad para poder interponer Lógicamente que sí, pues si está recibiendo un perjuicio patrimonial el Estado A través de las oficinas de la CEP, tendrá que presentar una denuncia Recalcó que dicho delito es calificado como daño en las cosas El recorte presupuestal que ha realizado el gobierno federal Afectará a Morelia, por lo cual podrían suspenderse algunos programas turísticos Informó Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo de la Ciudad Indicó que la Secretaría de Turismo Estatal ha redoblado esfuerzos para lograr Que el presupuesto destinado a la capital michoacana Sea suficiente para abastecer los proyectos que se implementan en Morelia y sus tenencias Nuestro presupuesto aprobado por el Cabildo se mantiene igual que en el 2014 Y el compromiso es de que ninguno de los programas se suspenda Un poco más de 15 millones de pesos Este viernes se inaugurará la exposición de Toritos de Petate Donde se exhibirán 39 piezas de este tipo Informó Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo de Morelia Dicha exposición se llevará a cabo en Palacio Clavijero La afluencia de visitantes el año pasado a la exposición fue de alrededor de 2 mil visitantes Este año estimamos que tendremos más de 4 mil seguramente visitantes A lo largo de la semana que estarán en Clavijero Para lo que resta del mes de febrero, Indico Se realizarán tres magnos eventos Entre los que se encuentran el concierto de la Orquesta Sinfónica de Michoacán Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias, ya lo sabe Nos puede localizar a través de las redes sociales Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias También lo puede hacer a través de nuestra página web UrbisTV.com Nos vemos y nos escuchamos mañana viernes